Bueno, se está reacomodando la tele y que se conoció, hoy estoy hablando con gente de Cuarzo, que Laurita se queda conduciendo Bienvenidos a Bordo, que Guido se queda solamente en Los Ocho Escalones, que va a seguir en la producción claramente de ese programa de Bienvenidos a Bordo, es dueño también de la empresa, es socio de Cuarzo, pero que deja finalmente ese programa y se queda solamente y va a destinar toda... Lo está haciendo muy bien Laurita. Muy bien, es muy bueno. Sí, sí, lo está haciendo muy bien. Es más divertida. A mí me llegó un rumor, que no sé si será cierto, capaz vos, Pampito, me podrás decir, de que Guido Casca dejaría Bienvenidos a Bordo porque tiene ganas de sumar otra cosa más distinta, ¿puede ser? No, al contrario, al contrario, lo que él explicó fue que dejaba Bienvenidos a Bordo porque estaba con mucho laburo. La radio, dos programas de televisión, entonces quería como enfocarse bien en lo que tiene, en Jalones, pero que iba a seguir siendo el productor general y el director del programa. Él ama la producción. Claro, él ama, le encanta conducir, ama la producción y ojalá no le gane, como siempre le digo a Fede, no le gane, no lo estoy comparando con Fede, con mi hijo, pero digo que no te gane el productor al conductor, porque de su generación es el número uno, Guido. Vuelve el 8, el 8 de febrero, está de vacaciones ahora, el 7, el 7, el 7, lunes 7. Sí, estamos en 7, nos encontramos y lo extraño. A mí me encanta que se haya tomado porque él también le puede dedicar más tiempo a su familia y Laurita la está haciendo muy bien. Laurita lo hace muy bien y imagínate que además Guido le entrega el programa porque realmente confía en Laurita. Confía en Laurita y además, de verdad, lo hace muy bien, todo lo que hace lo hace bien, pero esto como le va anillo al dedo.